Sí, este, viniendo acá a hacer una inspección, ya se viene asfaltando la carretera. El primer tramo, 3 kilómetros, y sucesivamente se va a continuar hasta concluir la obra hasta el centro de Cabildo, que son 12 kilómetros de servicio en la cual se va a asfaltar esta carretera. Como usted puede apreciar, ya están las máquinas trabajando, están iniciando el primer tramo de asfalto. Es una carretera de 7 metros de asfalto, y muy aparte la verma, son 7 metros doble vía. Estamos hablando de 7 metros de ancho. ¿De cuánto, la capa asfáltica, de cuántos centímetros se va a dar este señor alcalde? Dos pulgadas. Dos pulgadas es la capa asfáltica. Y ya bueno, usted puede apreciar, es una carretera que va a beneficiar definitivamente, va a unir a los pueblos, a los centros poblados de Changuillo. Tanto San Javier, Changuillo, Chiquerillo, San Juan, Esperanza, San Isabel, Cabildo, hasta Cabildo. Señor alcalde, nosotros por ejemplo, cuando se colocó la primera piedra que fue el 7 de diciembre del año 2016, muchas personas como que no creían que se iba a realizar esta obra porque estaban viendo que las maquinarias que habían llegado para dicha ceremonia estaban retornando. Ahora ya con esto, ya creo que ya van a dejar de hablar. Definitivamente, este es un proyecto que a esta gestión le ha costado muchísimo trabajo. Hemos luchado para conseguir el financiamiento de esta gran obra, el cual en este momento es histórico para nuestro distrito, haber logrado el financiamiento de 9.315.699.10, es el valor referencial de haber logrado el financiamiento para esta gran obra, que para muchos era imposible, para muchos era algo increíble. Le decían que el alcalde estaba soñando despierto, ¿no? Era algo increíble para muchas personas. Entonces, definitivamente, cuando hay fe, cuando hay voluntad, yo creo que se puede lograr grandes proyectos para nuestro pueblo. Y esta es una muestra clara, se ha logrado esta gran obra ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de ProVía descentralizado. Y ya se ha iniciado el asfalto, ¿no? De los primeros tramos. Son 12 kilómetros y medio de asfalto. Es una gran obra, es un gran proyecto. El cual se ha luchado muchísimo para conseguirlo, ¿no? Incluso en el mes de enero, el 5 de enero, el MEC vuelve a hacer una observación en la que nos preocupó muchísimo. Acá dice el oficio número 001-2017-MTC. Señor Nuestro Amigo Alcalde de la Municipalidad Distrital de Changuillo, dice Observaciones del MEC sobre la Vialidad de Proyectos de Inversión, artículo 13 de la Ley 3513. Dice, bien claro, tengo el grado de dirigirme a usted con relación al proyecto de inversión, mejoramiento de la carretera para la integración de los centros poblados de distrital de Changuillo, NASCA, ICA, con SNIC 27-25-14, para manifestarle que la Dirección General de Políticas de Inversión del MEC, en el marco de las evaluaciones de su competencia, ha observado la vialidad del SNIC en mención según lo indicado a continuación. Observación, analizar alternativas a nivel de pavimentos económicos, la evaluación social presenta deficiencias técnicas. Es decir, aún en plena ejecución nos preocupamos muchísimo, pero gracias a Dios, estuvimos más de 15 días, casi 20 días en la ciudad de Lima, luchando para levantar las observaciones, pero imagínese usted que en plena ejecución este proyecto se hubiera caído, y gracias a Dios se logró levantar la observación y la obra continuó con su ejecución hasta el día de hoy que ya se inició el asfaltado. Yo creo que esto es importante teniendo en consideración, juez, que como usted lo manifestó, de que es una obra anhelada por muchos años, que a pesar de que anteriormente las gestiones que habían pasado tenían dinero de repente para hacer estas y otras obras, nunca lo hicieron. Así es, anteriormente se ha manejado, se ha recibido de 4 a 5 millones de soles por año. La gestión anterior supo manejar más de 20 millones de soles de cano minero actualmente. ¿Por cada 4 años? Claro, por cada 4 años, actualmente nosotros hemos recibido la suma de 230 mil soles de cano minero el año pasado, es decir, ni siquiera un cuarto de millón. Entonces imagínese usted para nosotros con esa suma bastante irrisoria, una suma baja de presupuesto para nosotros, pero hemos hecho todo lo posible de conseguir el financiamiento de estos grandes proyectos y seguimos trabajando para lograr otros grandes proyectos. Conversábamos con algunos colegas y veíamos puede que la cantidad que ustedes están recibiendo actualmente muchas veces no alcanza ni para hacer proyectos. Definitivamente los expedientes son bastante costosos, son bastante costosos los expedientes técnicos. Necesita una serie de estudios para poder lograr el sustento técnico del expediente y así puede ser aprobado por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte y por el Ministerio de Economía y Finanza. Entonces imagínese usted, nosotros con 230 mil soles poder elaborar expedientes técnicos es bastante difícil, sinceramente, pero hacemos todo lo posible, estamos trabajando para seguir consiguiendo financiamiento para nuestro pueblo. Como es ahora, estamos ya buscando financiamiento para lo que es el desagüe para el distrito, agua y desagüe para Coyungo, tramo de agua potable, que falta decir, grandes proyectos. Pero la alegría... Pero todo está bien encaminado. Todo está bien encaminado, entonces, pero la principal satisfacción que nosotros tenemos como gestión es haber logrado el financiamiento de esta gran obra, que para muchas personas era imposible, era imposible. Imagínense decirnos que estaban soñando despiertos, decirnos que el alcalde estaba hablando tonterías. O sea, para ellos definitivamente era algo increíble, señores, algo imposible. Pero se hizo, se logró conseguir el financiamiento de esta gran obra para nuestro distrito. Es un gran proyecto. Y simultáneamente se vienen ejecutando dos grandes proyectos. El proyecto del agua potable. Es un proyecto por el monto de 5.862.000 nuevos soles. Y este proyecto por el monto de más de 9 millones de soles. Estamos hablando de cerca de los 15 millones de soles que se ha conseguido para el distrito de Changuillo. Más de 15 millones se ha conseguido por gestión. Por gestión se ha conseguido más de 15 millones. ¿Para cuánto se ha previsto la culminación de esta importante obra, señor alcalde? Al inicio, al inicio, para la ejecución de este proyecto, era para el mes de, más o menos, para el... ¿Septiembre? Para el 11 de junio, era la culminación inicial. Pero debido a estos últimos acontecimientos que han habido por este fenómeno del niño costero, Bueno, colapsó el puente de San Juan, definitivamente obstaculizó el normal desarrollo o ejecución de esta obra. Entonces, hubo una paralización parcial. Entonces, está previsto la culminación ya de esta obra para fines de julio. Para fines de julio. Fin de julio. De que usted ha logrado algo muy importante, de que Changuillo sea considerado entre el Estado de Emergencia. Y esto le permite, de repente, darle solución a los múltiples problemas que se presentaron después de las lluvias y huaicos. Nosotros hemos trabajado muchísimo para lograr la declaratoria de emergencia de nuestro distrito. Este es un trabajo bastante duro. Y eso quiero que entienda la población. Muchas veces la población reclama, el alcalde... El alcalde... No se encuentra en la municipalidad. No se encuentra en la municipalidad. Nosotros estamos todos los jueves acá en la municipalidad. O un día a la semana se viene a la municipalidad. O a veces estamos tres días o dos días, de repente. Hay muchas gestiones que realizar, ¿no? Estamos constantemente en coordinación con la gerencia municipal, con el equipo técnico. Estamos trabajando, ¿no? Y una de ellas es salir a buscar el financiamiento para poder solucionar los problemas del distrito. Y acá tenemos un oficio número 186, guión 2017, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Donde claramente dice acá, señor Néstor Amílca Coahuila Gutiérrez, alcalde municipalista de Lechanguillo. Dice, asunto, acciones para recuperar estructura metálica y reconstrucción del puente de San Juan. Departamento de Ica, referencia, oficio número 051, guión 2017, MDCA. Acá dice, tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales se solicita la reconstrucción del puente de San Juan, que cruza el río Grande, ubicado en el distrito de Changuillo, provincia de Nazca, región Ica, que ha colapsado como consecuencia de los fuertes huaycos que viene produciendo el fenómeno del niño costero en el Perú. No obstante, Pro Vías Descentralizado viene gestionando la adquisición de puentes para reemplazar la infraestructura que se encuentran en situación de colapsados o en proceso de colapso a nivel nacional, donde no solo se ha identificado y priorizado el puente de San Juan. Dice bien claro el documento. Ha sido priorizado ya la reposición de este puente de San Juan por Pro Vía Descentralizado. Firma el documento la ingeniera Nelly Vargas Pasapera, gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural Pro Vía Descentralizado. Este es otro de los logros que se ha conseguido con las constantes visitas que usted ha realizado y por sus ausencias aquí en la municipalidad. Claro, nosotros, yo he viajado a la ciudad de Lima, he presentado un informe técnico a Pro Vía Descentralizado, la ingeniera Patricia Cama, directora ejecutiva de Pro Vía Descentralizado. También hemos presentado un informe técnico debidamente detallado, un informe técnico debidamente sustentado al ministro de Transporte y Comunicaciones, al señor Vizcarra. Entonces, ellos nos han respondido con este documento que ya el puente ha sido priorizado y que en el transcurso de estos meses va a ser repuesto ese puente. Entonces, para nosotros es una satisfacción saber que el puente, que este año vamos a contar con nuestro puente. Con una vía asfaltada, con un puente nuevo, creo que mejor no se puede pedir. Así es, así es. Definitivamente, con la carretera asfaltada, 7 metros de asfalto, con un puente nuevo, se ha solicitado un puente de 54 metros. Ya, 54 metros más largo. Va a ser de todo el ancho del río. Así es, todo el ancho del río, porque, bueno, la luz del puente, pues, este, ahora es mayor. Efectivamente. Es mayor, entonces, por eso se ha solicitado un puente más, más, este, más largo. Tomando en consideración, pues, ya lo que antes era un relleno, ahora sí ya va a estar pegado a lo que es el cerro. Así es, así es. Entonces, eso definitivamente nosotros venimos, este, gestionando, venimos trabajando. Y con respecto a la resolución directoral número 067, señor alcalde, Así es, hay una resolución directoral número 067, donde Changuillo, pues, ha sido ya beneficiado con otro proyecto, que trabaja Perú. Acá tenemos ya, acá, este... El monto, y cuántas personas se van a beneficiar también con el puesto de trabajo. El proyecto es instalación de infraestructura para la protección contra inundaciones, galería filtrante, caja de captación y línea de conducción del sistema de agua potable en el sector San José, distrito Changuillo, Nazca, Ica. Por el monto de 965 mil soles, punto 23, punto 45. Van a trabajar 178 participantes. 138 participantes, solamente las personas que son consideradas elegibles en el sistema, es decir, que en el sistema figuren como pobres. Bueno, este es un programa social. Claro, este es una gran oportunidad que se presenta también para la población de Changuillo. Claro, se va a instalar 600 metros de gaviones para proteger la captación principal de agua potable para el distrito. Es decir, en próximos años cuando haya crecida de los ríos, haya aumento en los ríos, haya cantidad de agua en los ríos, entonces definitivamente... Ya no haya daño. Esos gaviones que se van a instalar van a proteger la captación principal de agua potable. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que se viene trabajando. Y así definitivamente el día de hoy nos han comunicado que el proyecto del desagüe... Es una gran noticia, el proyecto del desagüe ha sido considerado ya elegible por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. El desagüe desde La Legua hasta Cabildo y el proyecto de agua y desagüe para Conuyungo ha sido considerado elegible para su financiamiento. Es decir, estamos avanzando. Ya prácticamente le está dando luz verde a esto. Así es, así es. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es correr. Son etapas que se viene trabajando, entonces tenemos que definitivamente estar al pie ahí constantemente, viendo qué problemas presenta, qué observaciones y seguir hasta lograr su financiamiento. Y tengo la fe que lo vamos a lograr. Para eso vamos a estar constantemente ahí haciéndole el seguimiento como corresponde. Para ello necesita usted viajar, estar allá, de repente alejarse de acá de la municipalidad. Eso tiene que entender la población. Así es, así es. Nosotros definitivamente tenemos que estar constantemente viajando para poder lograr el financiamiento. Y eso quiero que la población comprenda, ¿no? Anteriormente había disponibilidad presupuestaria, ahora no tenemos disponibilidad presupuestaria. Es por eso que tengo que salir constantemente para conseguir financiamiento. De esa manera venimos trabajando. Bien, señor alcalde. Nosotros debemos felicitar, ¿no? Por ese trabajo sabemos de que la situación económica no es de las mejores, como en años anteriores. Pero se está logrando cosas importantes y esto va a permitir el desarrollo. Y también va a permitir, digamos, una mejor condición de vida para los pobladores de Chaclí o de Centro Poblado. Definitivamente esto se va a cambiar la vida de nuestro distrito. Va a cambiar y se le va a evitar una mejor calidad de vida para los vecinos, ¿no? Un proyecto de agua potable, con un servicio de mayor capacidad, suficiente agua para todos los otros poblados. Ahora la pista, y ahora que hay una buena noticia que se ha considerado elegible, el proyecto del desagüe para todo el distrito. Es decir, son proyectos que definitivamente van a mejorar la calidad de vida de la población. Este proyecto de la carretera, este tramo es vecinal. Desde Changuillo hasta el puente es un tramo vecinal. Y del puente hasta Cabildo, hasta la entrada de Cabildo, es una vida departamental. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros para poder ser responsables de la ejecución de esta obra? Hemos solicitado ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones la reclasificación temporal de la vía departamental a vía vecinal. Ese es otro trabajo bastante duro para nosotros. Ha sido también... Algo que nosotros desconocíamos también. Ha sido, en ese tramo que es vía departamental, son como 6 o 7 kilómetros, ha sido reclasificado de manera temporal a vía vecinal. Eso ha sido publicado en el diario El Peruano. Claro. Esto para poderle dar luz verde a este trabajo. Claro. Para nosotros tener la facultad de poder intervenir. De lo contrario, no tenemos competencia nosotros. Definitivamente, si no lograba levantar esa observación, también el proyecto se caía. Definitivamente. Han habido muchas dificultades. Se iba a perder el financiamiento. Habían habido muchas dificultades y que la población de repente desconocía todo esto. La población desconoce, en ese caso no, pero los técnicos están al tanto de eso. Definitivamente, si no lograba esa reclasificación temporal, el proyecto se iba a caer. Se iba a caer. Imagínese usted el trabajo que nos ha costado lograr este proyecto. Y bueno, lamentablemente hay personas que se quieren subir al carro. A decir, este expediente técnico le hemos dejado a nosotros. Este proyecto le hemos dejado a nosotros. Imagínese usted, este proyecto a nosotros nos ha costado mucho trabajo conseguir el financiamiento. Han tenido 8 años como alcalde. Anteriormente han tenido 16 años como alcalde. 22 años. Dos alcaldes nunca lograron grandes proyectos. Nunca lograron el financiamiento de grandes proyectos como se está haciendo ahora. Imagínese usted. Y con mayor presupuesto en los últimos 22 años. Estamos hablando de los últimos 22 años. Los dos alcaldes a los cuales yo he sucedido como alcalde. Es decir, la gestión del señor Víctor Loa de Sillanes y la gestión que yo he sucedido del señor Carlos Cabrera Solano. Imagínese, son 22 años. Y nunca se tuvo la capacidad de lograr el financiamiento de dos grandes proyectos. Y imagínese usted, ahora quieren subirse al carro. Decir que ellos han dejado los expedientes técnicos. Que ellos han dejado los proyectos encaminados. Cuando es totalmente falso. Ustedes han sido testigos. ¿Cómo van a decir, señor alcalde, que han dejado hasta el dinero para ejecutar estas obras? Así, bueno, es lo que ellos especulan de que incluso nosotros estamos ejecutando algo que ellos ya lo han dejado listo para ejecutar. Ellos vienen señalándole, vienen diciéndole, vienen comunicándole eso a la población. Y eso es totalmente falso. Tratando de restar mérito a esta gestión. Tratando de menospreciar el trabajo duro de esta gestión. Y eso no es justo. Eso es totalmente falso. A nosotros nos ha costado mucho trabajo conseguir el financiamiento de este proyecto. Igual el proyecto de Agüe y Esagüe. Cuando se colocó la primera piedra en San Javier. Yo le mostré un documento a ustedes, señores periodistas. Donde dice bien claro que ese proyecto, señores, fue devuelto. Fue presentado en el 2010 y lo devolvieron en el 2012. Para que levanten las observaciones. Y nunca más lo volvieron a ingresar. Nunca más lo volvieron a ingresar al Ministerio de Vivienda. Nunca más. Hasta el 2014 que terminó su gestión. Y sin embargo, ellos vienen a decir que ellos han dejado encaminados estos proyectos. Lo cual es totalmente falso. Es decir, le engañaron a la población. Le mintieron a la población. Le mintieron a la población. Y eso no es dable. Eso no es así. Habiendo tantos millones, le engañaron a la población. Cuando usted ingresa a la gestión. Esto para que sepa la opinión pública que nos ve en estos momentos. Y los que precisamente no tienen conocimiento. Usted ingresa a la gestión. ¿No encuentra ningún expediente aprobado? ¿Ningún proyecto aprobado de la gestión de pasada, alcalde? Nosotros le hemos hecho seguimiento. Hemos presentado oficios al Ministerio de Transporte. Al Ministerio de Vivienda. Para que ellos nos respondan. ¿Qué proyectos Changuio tiene para su financiamiento? ¿Qué proyectos tienen ellos en su acervo documentario? Y Vivienda no responde. Lo que le acabo de señalar no hace mucho. Que Changuio no cuenta con ningún proyecto en su acervo documentario. ¿Y dónde está el proyecto que ellos dicen que estaba para su financiamiento? Y yo les he mostrado el documento. Se habla con documentos. Igualmente al Ministerio de Transporte. Que no tenía ningún proyecto de Changuio en su acervo documentario. Entonces, ¿cómo ellos pueden decir que ellos han dejado estos proyectos listos. Para su ejecución. Listo para su financiamiento. Es decir, quieren subirse al carro, señores. Y no es así. ¿O tratan de sorprender a la población con falsas informaciones? Porque de repente también ya están preparando el camino para un posterior retorno a la municipalidad. Bueno, solo Dios y el pueblo sabrá juzgar en su momento. ¿Cuánto trabajo nos ha costado conseguir el financiamiento de estas dos grandes obras? Para nosotros esto es algo histórico, señor periodista. Algo histórico. Y grábelo usted la ejecución de esta gran obra, como es el asfaltado de la carretera. Y vamos a seguir trabajando con la misma perseverancia, con la misma voluntad, con la misma fe, para lograr el financiamiento de otro grande proyecto como es el desagüe. Que mucha gente lo reclama, mucha gente lo pide, mucha gente... Lo necesita más que nada, ¿no? Constantemente lo solicita a la municipalidad que logremos el financiamiento de ese proyecto de desagüe. Porque hasta el momento la población chanquiana sigue utilizando letrinas, sigue utilizando pozos ciegos que ponen en riesgo la salud de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestras familias. Y es sinceramente indignante que habiendo manejado tanto presupuesto, tanto presupuesto, todavía nuestra población siga utilizando letrinas, siga utilizando pozos ciegos. Entonces nosotros estamos trabajando fuertemente para poder revertir, para poder cambiar todo eso y nuestra población pueda vivir dignamente como se merece un ser humano vivir. No es posible pues que, caramba, yo siendo autoridad pueda tener mi casa con todas las comodidades, de material noble, con buenos servicios higiénicos, con una cocina con mayólicas, con buenas losetas. Y sin embargo la población, ¿cómo está la población viviendo en casas de material rústico, precario, con techos de torta, utilizando pozos ciegos, litrinas y un buen servicio de agua potable? Entonces nosotros estamos trabajando para cambiar todo eso y eso es lo que la población en su momento de repente pues se sabrá valorar, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir, vamos a seguir trabajando. La población no tiene que agradecerme nada a mí, yo al contrario les agradezco a ellos el haberme dado la oportunidad de servirles a ellos. Yo le agradezco a la población que me haya dado la oportunidad de servirles a ellos y esa es la gran satisfacción que nosotros tenemos como gestión de lograr grandes proyectos para nuestro pueblo. Gracias, señor Alcalde. Queremos felicitarlos por este trabajo. Esperamos que de pronto tengamos ya una noticia bastante alentadora con respecto a estos proyectos de la alcantarillada. Así es, en el transcurso de los días, en el transcurso de estas semanas, estaré informándoles yo donde pueda tener a la mano, ¿no? Para darle a conocer a la población. De los 100.000 nuevos soles que se ha logrado por la emergencia, ya se ha logrado solucionar el sistema de agua potable en Coyungo. De inmediato solucionamos el sistema de agua potable en Coyungo. Ya se ha enviado maquinaria, una excavadora para rehabilitar de inmediato las tomas, los canales en Coyungo. Y en todos los sectores, la maquinaria viene trabajando ya de Coyungo hasta La Legua. Va a ir rehabilitando sus canales, rehabilitando sus tomas, de acuerdo a las directivas que nos ha especificado claramente el MEC. Porque ese dinero de la emergencia no se puede gastar por gastar. Tenemos la supervisión de INDECI y tenemos que gastarla de acuerdo a las directivas que el MEC ha enviado. Y eso también es un logro para nosotros, de lograr el financiamiento de los 100.000 nuevos soles. Imagínense usted, yo viajaba a Lima justamente ese día para poder lograr que se declare que estaba en emergencia el distrito. Y ese día trataban de tomar la municipalidad. Acá un grupo de vecinos, ¿no? Bueno, la población, desesperada por la situación que estuvo ocurriendo, ¿no? Pero vamos a que es candidatos, es regidores, en vez de explicarles a la población cómo es la administración pública, que eso tiene su proceso, que eso toma su tiempo, que las soluciones no son inmediatas. Al contrario, buscan confundirlos, politizando dicha situación para ponerlos en contra de esta gestión y tomar acciones que son definitivamente rechazables, ¿no? Yo no culpo a la población, culpo a esos señores. Es candidatos y es regidores que lamentablemente tratan de hacer protagonismo político, confundiendo a la población con la única finalidad de perjudicar esta gestión que viene trabajando arduamente para sacar adelante a nuestro distrito. Cuando Changuillo luchaba por querer que se haga la declaratoria en emergencia, había algunas voces antisonantes que decía que ya Changuillo le habían dado los 200.000 soles, al igual que los distritos también afectados por la naturaleza del fenómeno del niño costero en la región de Ica. y aún todavía no se había declarado en emergencia de Changuillo. Creo que era una ligereza de algunas personas que querían desinformar a la población, alcalde. Así es, una ligereza de algunas personas que llenas de odio, llenas de revanchismo, salieron acá a algunos medios de comunicación en Palpa, dando a conocer de que Changuillo ya se le había transferido a los 200.000 soles, cuando eso era totalmente falso, ni siquiera había sido declarado en emergencia en ese entonces el distrito. Y sin embargo, algunas personas ya estaban dándole a conocer a la población que ya se le había transferido los 200.000 soles al distrito y que el alcalde ya se había gastado los 200.000 soles. Imagínese usted al extremo que llegan dichas personas que sin sustento alguno, sin documento, sin prueba alguna, tratan de confundir a la población. En vez de sumarse, ayudar a esta gestión. Pero definitivamente nosotros tratamos de restar la importancia y seguir adelante, porque el único compromiso que tenemos nosotros con nuestra población es lograr que nuestro pueblo salga adelante. Ahora, alcalde, se habla también del apoyo en el tema de Pension 65. Explique usted esa parte. También en el tema de Pension 65 hemos logrado que sean muchas personas de extrema pobreza, muchos ancianos de extrema pobreza, sean considerados por este programa. El día de la semana pasada, pues, han salido y han publicado cuatro beneficiarios más. Cuatro beneficiarios más. Es decir, nuestra gestión viene trabajando y yo como alcalde vengo haciendo las coordinaciones con el responsable de este programa en la municipalidad para que sean beneficiados las personas de la tercera edad en el tema de pobreza. Definitivamente, nosotros como gestión venimos trabajando para poder lograr que nuestro pueblo siga avanzando. El día de mañana tenemos una reunión en el Salón de Actos de la Municipalidad a las 3 de la tarde con el ingeniero Dimas González, administrador del ALA, NASCA. Hemos invitado a la Agencia Agraria de Palpa, la Agencia Agraria de NASCA y a los presidentes de cada comité de riego de cada sector en nuestro distrito para explicarle y para ver en qué situación va y cómo se va a solucionar la indemnización que el Estado le va a dar a cada agricultor por haber perdido sus cultivos hasta un máximo de 4 hectáreas, 1.000 soles por hectárea. Entonces, definitivamente, estamos a la espera de que se haya publicado el Decreto Supremo y autorizando esa transferencia en la cual se va a indemnizar a cada agricultor. Y para eso se ha convocado una reunión el día de mañana, porque yo como alcalde sostuve una reunión con el director regional de Agricultura, el ingeniero Néstor Mendoza, para explicar, para pedirle información sobre esto, y él definitivamente me respondió de que el gobierno central estaba manejando esto a través del Minagre, a través del Minagre en comunicación con la AAA. Entonces, definitivamente, por eso nosotros hemos convocado una reunión el día de mañana para poder explicarle a los agricultores de todo el valle. Esta reunión es importantísima. No solamente se va a tocar ese tema de la indemnización, sino también de los daños que han sufrido las infraestructuras hidráulicas, como son las tomas, canales, defensa ribereña, muchas cosas, muchas cosas que se va mañana con los mismos agricultores, darle a conocer a las autoridades que vienen, a las autoridades que están involucradas, que directamente tienen competencia con lo que es temas agrarios. ¿A qué hora va a ser, alcalde? ¿A qué hora? A las 3 de la tarde, y los invito a ustedes, el periodista, el día de mañana al Salón de Actos, a las 3 de la tarde, los invito. Bien, perfectamente, alcalde. Muchas gracias, finalmente su saludo a despedida. Agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este día histórico para nosotros, muy importante para nosotros, como es ya el inicio del asfalto de esta carretera, el cual va a integrar a los centros poblados. Muchas gracias.